bienvenidos amigos a comunidad de inversores hoy les traigo un vídeo donde van a poder participar por un nft del proyecto top goal quedate que te voy a enseñar cómo participar muy bien amigos la página es de coinmarketcap vamos a ir donde dice productos gotas de aire todas formas recuerden que yo los voy a dejar el link en la descripción si es que no tienen una cuenta de coinmarketcap y si no hacen lo que hice yo recién y acá podemos ver que top goal está sorteando 10.000 nfts esto arrancó el día 7 de octubre y termina el 6 de noviembre tenemos 30 días para participar así que está muy bien yo ya he participado justamente de este proyecto de top goal les voy a mostrar acá les puedo mostrar los proyectos en los cuales participé y acá como pueden ver en top goal dice victoria es porque me gane un nft como pueden ver acá en mi cuenta de top goal tengo mi nft que me gane que es de van der sar un ex jugador del manchester united allá por el 2017 2018 un gran arquero todavía no se pueden vender pero si se pueden participar en unos juegos en los cuales acá los puedes apostar por ejemplo el mío es común así que tendría que comprar 20 tmt y apostarlo si no entendí mal participas por otro nft de all stars que está oculto así que como que es especial por lo que está diciendo acá lo que sí va a pasar es que esos 20 tokens se van a bloquear durante 90 días y te lo van a ir devolviendo de forma lineal y la tarjeta también va a estar bloqueada durante esos 90 días básicamente estarían comprando otro nft a este valor en el caso del mío y retornarían tanto en los tokens como el nft dentro de 90 días más un nft de all stars 2022 génesis este proyecto todavía está en desarrollo pero recuerden que como partner lo tienen a vainas pueden ver lo tienen a vainas como patrocinador y no solamente eso sino que también hay jugadores certificados como del piero pieri batistuta de argentina michael owen rivaldo uti park jinsu schneider ashley cole van der sar que es el nft que me tocó a mí ebra el niño torres bueno hay varios y acá como pueden ver como patrocinador lo tienen a vainas a coin market cap vainas nft está tienen certificado de ser tic y por supuesto acá tienen la comunidad a las cuales pueden ingresar y hacer las consultas que ustedes quieran por mi parte me voy a quedar con mi nft no lo voy a poner en staking durante 90 días junto con 20 tokens de tmd simplemente voy a dejar el token dentro de mi cuenta hasta que se puedan vender y en ese momento veré si me conviene no venderlo o para utilizarlo en algún tipo de juego de esta plataforma entonces para participar vamos a productos gotas de aire entramos en top cobalt y acá nos dicen que van a estar sorteando 10.000 nfts para 10.000 personas obviamente hay casi 5.000 participantes o sea que por ahora todos se llevan un nft gratis cuanto antes lo hagamos más oportunidades vamos a tener de ganar ese airdrop acá tenemos las consignas para participar obviamente yo siempre entro al link directamente de la comunidad de top cobalt que sería este donde nos van a explicar además de estos pasos estos cuatro seguramente hay más pasos ya estamos dentro de este link y como bien les decía acá tienen toda la información y bastante pasos como veían antes nos marcaban que eran 4 y acá ven que son 10 pasos vamos a hacerlo uno por uno así ustedes me pueden seguir y los hacen en el momento el primero es agregar a top cobalt a la lista de seguimiento de coinmarketcap y seguir a top cobalt en gravity copiamos y pegamos este link acá lo único que hay que hacer es tocar en la estrellita les tiene que quedar así vamos al siguiente link el segundo link como pueden ver me tiró error pero no se preocupen ya encontré la solución ustedes lo único que tienen que hacer es volver al link al primer link sí donde les hice marcar donde les hice marcar la estrellita de acá y como pueden ver acá abajo tienen a la comunidad directamente en un pequeño cuadro tienen que tocar simplemente en follow o en seguir y listo en el segundo punto nos dice tenemos que agregar a tmt a la lista de seguimiento de coinmarketcap y seguir a top manager en gravity vamos a ir al primer link como pueden ver ya lo tengo agregado lo tiene que aparecer la estrella de este color y vamos a hacer lo mismo que antes que es tocar acá les va a decir seguir tocan en seguir si ya dice siguiendo o following es porque no tiene que tocar absolutamente más nada seguimos con el tercer paso que seguirlo en su cuenta de twitter acá como pueden ver ya los estoy siguiendo bueno este es un ama que tuvieron con algunos directivos y el seo de vainas en noviembre del 2021 así que como ven es un proyecto que tiene el respaldo grande de vainas por suerte estoy dentro del proyecto gracias a este nfc que me gane en fin tienen que tocar en seguir yo en este caso yo estoy siguiendo recuerden de seguirme a mí también arroba se guión bajo inversores donde voy a estar subiendo distintos tipos de materiales sobre bonos airdrops criptomonedas y nfts vamos al cuarto punto que es seguirlos en discord y acá en su canal de telegram tienen que tocar en el signito este y ya van a verificar el siguiente paso es unirnos a la comunidad de telegram nos unimos a la comunidad yo estoy unido o bien amigos dejen un me gusta dejen un comentario en este vídeo si les gustó y suscríbanse al canal a mí me ayudan un montón a poder difundir estos tipos de airdrops y proyectos y a ustedes no les cuesta absolutamente nada ahora los vamos a seguir a su cuenta de medium y como pueden ver acá también yo los estoy siguiendo obviamente que yo ya lo tengo todo hecho porque he participado en el airdrop anterior entonces hay cosas que son repetidas por eso es que no las tengo que hacer pero acá ustedes les va a aparecer para seguir síganlos y pasamos al otro paso hay que seguirlos en su cuenta de instagram y en su cuenta de facebook así que lo hacemos las dos cosas a la vez acá los comenzamos a seguir en instagram y acá ponemos donde dice me gusta acá tenemos que poner me gusta y retuitear el tweet del airdrop y acá nos deja el link y además hay que etiquetar a tres amigos usando los siguientes hashtags vamos a hacerlos se los voy a mostrar para que ustedes los vean también vamos a poner me gusta vamos a retuitear y acá vamos a comentar el hashtag que habíamos copiado anteriormente y etiquetar a tres amigos pueden etiquetarme a mí no hay ningún problema pueden utilizar mi perfil de arroba se y un bajo inversores terminó eso vamos al punto 10 que es completar un formulario nos dice que está a punto de lanzarse la beta abierta que va a ser en octubre así que ya estamos en mes y están preparando la nueva campaña siga con coin market up van a ver 10.000 ganadores un ganador por caja y van a ver cajas misteriosas comunes de top cobalt return of pleasure que van a ser distribuidas directamente en la cuenta de top cobalt así que si no la tienen la van a tener que crear acá bueno obviamente van a poner su correo electrónico acá van a poner su cuenta de top cobalt lo que si te pide es que te crees una cuenta con el mismo correo electrónico que te creaste la cuenta de coin market up y básicamente tanto en el primer punto como en el segundo van a utilizar el mismo correo así que acaba su correo electrónico y acá también va su correo electrónico luego va cuál es su idea de twitter y copiar su arroba lo mismo tienen que hacer con su disco con su cuenta de telegram y con su cuenta de medio y una vez que tienen todo esto van a tocar donde dice enviar y lo único que nos queda por hacer es ir a unirse a este hidro como pueden ver como ya hicimos todos los pasos aparecen todo en verde acá colocamos la dirección de la billetera de binance smart chain acuérdense que tienen que ser de metamask o de cruz wallet yo les dejo acá arriba un vídeo en caso de que no tengan cuenta de meta más que les enseñó cómo crearse una cuenta tocan en todos estos botoncitos que quede todo verde arriba la cuenta billetera y azul acá y nos unimos el airdrop y como pueden ver acá ya aparece que estoy participando de este airdrop recuerden que para que se les habilite este botón y poder participar en estos airdrops de coinmarketcap tienen que ingresar periódicamente dentro de la plataforma y para eso ellos tienen lo que se llama el sistema de recolección de diamantes donde todos los días vamos a poder recolectar una cierta cantidad de diamantes que luego se pueden cambiar por distintos nfts o cripto monedas que las podemos cambiar por dinero si quieren saber cómo crearse una cuenta en coinmarketcap y participar de esta recolección de estos diamantes acá arriba te dejo otro vídeo para que puedas participar pero amigos gracias por quedarse hasta el final del vídeo espero que les haya gustado recuerden suscribirse dejar un me gusta y comenten si les interesó este proyecto o si quieren que veamos otro estilo de proyectos desde ya les agradezco mucho dejo con un vídeo donde van a poder ganar dinero totalmente gratis nos vemos en el próximo vídeo